Si deseas llevar tu evangelización a un nivel mucho más profundo que estos entrenamientos de tres días, tenemos un entrenamiento virtual en línea. Allí te unirás con algunos de los más grandes líderes mundiales de nuestro tiempo, con personas de todo el mundo para llevar tu entrenamiento en evangelización y discipulado a un nivel más profundo. Sí, puedes subir. Bueno, aquí en el bootcamp vamos a ver el cielo lleno, infierno vacío. Vamos a entrenar muchos estudiantes alrededor del mundo con los mejores maestros del planeta entero, entrenando a ustedes para cambiar ciudades. Aquí tenemos una agenda llena de administraciones, comunicaciones y escuelas para administrar. Y tú puedes ocupar. Después de completar el curso de cuatro meses, serás enviado a otra nación para hacer misiones con el pastor Coco y su equipo. Esta clase se reunirá dos veces por semana en línea durante cuatro meses. Escanea el código QR o visita ciudadesparacristo.com y solicita hoy. Recuerda, podemos tener una cosecha o podemos tener excusas, pero no podemos tener ambas cosas. Escanea el código QR ahora. Gracias. 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 Gracias.